Hola, bienvenida a nuestro club de playa Cid Me alegra mucho que hayas venido Bueno, noto que traes un poquito de maquillaje Para que disfrutes al máximo Tu estadía en nuestro club ¿Quieres que te desmaquillemos? Muy bien Y terminando de desmaquillarte Te hago una introducción de todo lo que hacemos en nuestro club ¿Te parece muy bien? Perfecto Todos los productos que usamos en el club son totalmente orgánicos Veganos y por supuesto, dermatológicamente probados E hipoalergénicos ¿Tu rímel es contra agua? Muy bien Esto es para que puedas disfrutar al máximo todo Puedes cerrar tus ojitos, por favor Muy bien Aunque no traes mucho maquillaje A veces al contacto con el agua Se caen pedacitos de rímel O se puede incrustar más en los poros La base, los polvos Y es mejor Que entres completamente con tu piel natural Tienes unas pestañas muy muy lindas Ni siquiera deberías pintártelas El clima está muy agradable La temperatura de nuestras piscinas También es muy agradable Y bueno Y bueno El mar Ya sabes tú Un paraíso Muy bien Ahora voy a pasar por todo tu rostro un tónico Antes de pasar con el exfoliante Este tónico te va a ayudar a Quitar perfectamente todo el maquillaje que traigas Todo, todo A veces por prisas Por falta de tiempo No hacemos una adecuada Limpieza facial Pero Aquí te vamos a consentir En lo más que podamos Qué bueno que aceptaste nuestra invitación De hecho te estábamos esperando Excelente Voy a preparar para ti Un exfoliante Con un poquito de agua Un Çoc Un pinch Y Un pill Un gusto Y Este exfoliante es completamente natural a base de sales y minerales Y también al final te voy a poner algunas cremas y protector solar Para que estés completamente protegida de los rayos UV Vamos a desincrustar cada poro Si tienes alguna otra imperfección pues este es el momento ideal para quitarla Excelente Y ahora voy a pasar un pañito húmedo para retirarte todo Hay muchas actividades y seguramente con alguna Te vas a quedar Ya sea en la piscina O en el mar O simplemente al aire libre En la arena O en los camastros dentro del club Muy bien Perfecto Te voy a poner algunas cremas como ya te había mencionado Que contienen protector solar Aparte de humectar completamente tu cara Evitando que se reseque por el sol, por el agua Muy bien Y ahora te voy a poner una cremita rosa La cual nos va a ayudar a proteger Aún más Toda, toda la piel Y va a prepararla Para el bloqueador Muy bien Que tal te sientes un poquito más relajada Ya sin tanto en la cara Me da mucho gusto Mira te voy a mostrar Nuestros productos que tenemos De bloqueador Este va antes Para proteger completamente Como ya te lo había mencionado De los rayos UV Que son tan malos para nuestra piel Este va antes Y este se pone después Por si quieres un bronceado Muy lindo Canela Es muy bueno Te voy a poner un poco En lo que es tu cara Y posteriormente Te voy a poner en tus hombros Con un pequeño masaje Porque ante todo Cuidar la piel Es lo primero Muy bien Este masaje Va por mi cuenta Es para Recibirte Como te mereces En tus hombros Y en tu cuello Para que llegues Completamente relajada A tus actividades ¿Ya te asignaron Habitación? Muy bien Pues Si quieres ahorita Después de esto Puedes ir A ver si ya está Tu habitación Si no Por supuesto Tú ya puedes hacer uso De nuestras instalaciones Un pequeño masaje En tu cuello Y poniéndote Bloqueador Muy bien Vas a querer Un poco de bronceador Para agarrar Un tono canela Muy sutil Muy lindo Ok Y solito Esto se va a absorber No es necesario Que te lo talles Y pues bueno Ya que estás Más relajada Muy linda Sin maquillaje Y por supuesto Protegida De tu piel Te voy a explicar Todas nuestras actividades Que tenemos ¿Te parece? Muy bien ¿Quieres un vasito De agua Para que te vayas Relajando? En lo que Te explico Nuestras actividades Aquí tienes Y pues bueno Las actividades Que te voy a mencionar Primero Son las del mar El cual incluye Kayak Motos acuáticas Volleyball playero También tenemos Yoga Al aire libre Meditación Y Una sesión increíble Que no te puedes ir Sin probarla Que es En las albercas de sal El cual pasarás Un momento inolvidable Súper relajado Con música Ambientada Muy bien Te recomiendo Por sobre todas las cosas Esa actividad Y las actividades Que son en piscina Entre las cuales Puedes elegir Water polo Acua pilates Aerobics O simplemente Relajarte En nuestro yacuzzi gigante El cual es Muy grande Tiene Hidromasaje Y servicio También A la carta Por si llegas A apetecer Algo de comida De tomar O simplemente Puedes optar Por Nadar Estar en los camastros Escuchar música Igual Nadar En nuestras Distintas Albercas Que tenemos Para ti Y hacer La decisión Tuya De Cual Elijas Pero por sobre todo Queremos que pases Unos días Inolvidables Súper relajada Y pues Que la pases Muy bien ¿Te has decidido Por alguna? ¿O prefieres Pensarlo? Muy bien Pues A la entrada De tu habitación Encontrarás Toda la información Acerca de estas Actividades Y pues Por supuesto Podrás elegir La que más Te guste Y la que más Te convenga También hago Entrega De tu toalla La cual Si necesitas Cambiarla En cualquier momento Hay varios puntos Dentro del club Para que puedas Cambiarlas Ok Recuerda que al estar aquí Hospedado Tienes Una actividad Gratis La cual Puedes ir El día que sea La hora que sea Presentando La tarjetita Que te dimos Al principio Vas a poder Acudir A cualquier actividad Espero que Tus días Sean inolvidables Y pues Que tengas Un lindo hospedaje Y muy relajante Bye bye Tienes Gracias por ver el video.